Basta, llama, me buscas, me besas y luego te marchas Sin decirme nada que somos, solo te retractas, sin decir palabras Cuando temas y vienes de nuevo, que quieres, me tienes Más no puedo negarme a tus besos, tu cuerpo me enloquece Cuando besas mis labios, todo mi mundo se estremece Sin pensar yo te amo a pesar y que no me perteneces Basta, de sentirte la dueña de mi corazón, ya basta Para ti un día soy todo, pero para el otro soy nada Cuando te sientes sola, tan solo soy el que recorre tu cama Basta, no te importa fingir que mi amor y para ti valía nada Eres tú la que me hace sufrir y pensando que me amas No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa Ay corazón, basta de hacerme sentir Que no soy lo tuyo chiquita Basta, no te importa fingir que mi amor y para ti valía nada Eres tú la que me hace sufrir y pensando que me amas No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa Gracias.